Cuando la noche abrida La vida pasa y todo acaba Y aquí te espero y desesperar Cuando te alejas, te doy la calma No tratas de huir, es tan fin de la mañana Cuando la noche abrida La vida pasa y todo acaba Y aquí te espero y desesperar Cuando me rica la vida Tu familia morre Cuando la noche abrida La vida pasa y todo acaba Esta vez, vivo en mi noche abrida La vida pasa y todo acaba Ya